Y vos, Freddy, acá. Claro que no debía. Es necesario. Ya. Mirame. Que disfrutes la función. Y recordá siempre lo que te voy a decir. La vida es una gran obra de piano. Por eso canta, ríe, llora. Y vive intensamente cada momento de tu vida. Ese es el viaje de los artistas. El carromato de los sueños. Por los caminos del mundo. Y nunca más volveré a pasar hambre. Ni yo, ni ninguno de los míos. Sobreviviré. Aunque tenga que mentir, que robar o que matar. Adiós, pongo a mi testigo. Que jamás volveré a pasar hambre al fin y al cabo. Mañana será otro día. ¡Magnéfico! ¡Clamoroso! ¡Tremendo! ¡Impresionante! ¡Corre, corre, corre, corre! Corre, corre, corre. Corre, 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 corre.